Buenos días, esta película se inscribe en un programa informativo desarrollado por la Quescantonal de Somás del Cantón de Bo. A través de este programa deseamos aconsejarle lo mejor posible en sus gestiones y facilitarle la comprensión de los distintos aspectos relativos a las prestaciones por desempleo. En los cuatro vídeos trataremos los temas siguientes. Las condiciones para tener derecho a las prestaciones por desempleo, el cálculo de su base de cotización y el importe de sus prestaciones, la duración de la prestación y el tiempo de espera, y para finalizar, el procedimiento para rellenar el documento que le permitirá reclamar las prestaciones por desempleo, el formulario IPA. Para poder acceder a las prestaciones por desempleo tiene que cumplir ciertos requisitos imprescindibles. El primero consiste, por supuesto, en estar desempleado parcialmente o completamente. Es el caso de David, que ha perdido su trabajo, y el de Luisa, que acaba de terminar sus estudios. El segundo requisito consiste en tener su domicilio en Suiza. Se considerará su propio lugar de residencia y no el de un padre o un allegado. David vive en Morges y Luisa en Cossonet. El tercer requisito está relacionado con su edad. Usted debe tener entre 15 y 65 años, es decir, haber acabado la enseñanza obligatoria y no haber alcanzado la edad de jubilación. David tiene 45 años y Luisa tiene 26 años. El cuarto requisito consiste en haber cotizado lo suficiente al sistema de seguro por desempleo. Debe haber ejercido una actividad asalariada de al menos 12 meses durante los últimos dos años. Cuando usted haya cobrado su salario, habrá cotizado y entonces tendrá derecho al subsidio por desempleo. David no tiene ningún problema. Ha cotizado más de 12 meses. Pero, ¿qué ocurre con Luisa, que no ha cotizado? En algunos casos, usted puede estar exento de las cotizaciones. Por ejemplo, si no ha podido trabajar durante más de 12 meses durante estos dos últimos años a causa de estudios, cursos, enfermedad o detención. Si usted solicita el subsidio por desempleo por motivo de estudios, tendrá que haber residido en Suiza durante como mínimo 10 años. Puede también estar exento de las cotizaciones si le ha ocurrido algún acontecimiento inesperado durante el último año, como por ejemplo separación, divorcio, muerte del cónyuge, supresión de su pensión de invalidez o regreso a Suiza de una estancia en el extranjero. Si usted se encuentra en alguno de estos casos, debe hablar con su interlocutor de la que es cantonal de Somás, que le indicará cómo puede eximirse de los requisitos habituales relativos al periodo de cotización. Luisa terminó sus estudios y se graduó. Vive en Suiza desde hace 12 años. Su extensión de cotización es, por tanto, válida. El quinto requisito es que usted sea apto para colocarse. Para cumplir este requisito hay que tener el derecho para trabajar, la capacidad para ejercer una profesión y la voluntad para aceptar un trabajo válido o para participar en una medida que favorecerá su vuelta al trabajo. Luisa y David cumplen estos requisitos y están motivados para encontrar rápidamente un trabajo. El sexto condicionante es la aceptación de los requisitos de control. Debe aceptar y seguir las instrucciones de la Office Regional de Plasmo. Una vez que se inscriba allí, se le informará exactamente de los derechos y deberes que le incumben. Estamos aquí para ayudarle. No dude en llamar por teléfono o en acudir a alguna de nuestras agencias. Con más de 10 oficinas, estamos presentes en todo el territorio cantonal. Hacemos todo lo posible para recibirle y darle respuestas rápidas y concretas a sus preguntas.